Buenas noches, Carmen. Hola, a pasar la noche, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo, con fuerzas? Claro, claro. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ah, hoy está mejor, ya vamos para arriba. Poquito a poco. Le queda camino por recorrer, pero el día de hoy ha sido importante, ha dado un paso importante. Ay, qué bien. ¿Os han dicho a lo mejor cuándo le pueden dar el alto? No sabemos. No tenemos ninguna prisa. Efectivamente, todo. Una operación que la han hecho muy grande. Y todos los cuidados que tenga aquí son buenos para ella. Preguntamos por ella, pero también por ti. ¿Tú cómo estás? Digo, por el tema del cansancio. Si ella está bien, yo estoy bien. Exacto. Bueno, se alegra mucho. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches y que lo pases tranquila. Buenas noches, María Teresa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo ha ido el día? Pues mucho mejor. Qué alegría. Voy mucho más contenta. Nos alegramos mucho, María Teresa. Ay, qué bien, qué bien. Y que tú lo digas, se nota en tu voz y en todo. Sí, sí, sí. La diferencia entre ayer y hoy. Exacto, exacto. Y eso es así. Qué alegría. Qué bien. Y ha dado sus paseitos y todo. Y me voy muy contenta. Y nos alegra que te vayas a casa con esa cara, con esa imagen, con todo. Sí, sí, sí. Sí, 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 porque ya... Sí, y siempre junto a ella, que es muy importante. Ella está animada también. Ella está con ánimos. Ella está ya... Hombre, ella no lo dice, pero ya ha dado unos cuantos paseos y de todo. Y comer, todo eso ya bien. Sí, 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 sí. Qué alegría. Qué alegría. A comiéndolo hemos dejado. Pues nada. Muchas gracias, María Teresa. Te agradezco. Y sobre todo que descanses tú también. Muchísimas gracias. Porque al final el esfuerzo... Parque me hace. Pues nada. No, más que nada la cosa emocional de... Claro, pero es normal. Es una hija, ¿no? Exacto, es lo normal. Y tú de sufrir a tu hija y... Y otra hija que hemos visto ahí dentro, a Rocío Carrasco. Ah, sí, claro. Por eso somos... Son hermanas. Otra hija, exacto. Pues nada, a arroparse. Con Rocío, a dar los paseos. Con Rocío y con Sonsol. Qué maravilla. ¿Dónde está el coche? Ahí, ahí. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias, María Teresa. Este coche no lo reconozco, ¿no? Estás encantada. Te veo muy bien, María Teresa. Te veo muy contenta. A descansar, que te lo mereces. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.